Música 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 A ver, vamos a escuchar, y nos va a venir, ¿eh? A ver, vamos a escuchar. 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 A ver. A ver, vamos a escuchar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un muero de pequeño guerra Un promedio de estela El oro de la urega de la vida ¡Gracias! 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 Tú no puedes hacerme esto De pensar a mi familia Tú no puedes hacerme esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la primera canción y la jornada de hoy vamos a la mejor y la jornada de hoy y la gente la mira y la necesidad de editar y la moramos con nadie te puede igualar y la moramos con nadie la jornada de hoy y la gente te dijo ¡Vamos a la hora! ¡Suscríbete al canal! 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 dar un pasito así dar un pasito bonito azul dar un pasito bonito así a mi pasito bonito así ahí me pasito bonito así dar un pasito bonito así dar un pasito así dar un pasito un pasito gay a ver si están los gay ninguno ya se muerde a ver también con madre fecha se muerde dar un pasito así ¡Vamos! Dame un pasito ¿Un pasito de borracho o de borracha? Dame un pasito Dame un pasito Dame un pasito Pasito de borracho Dame un pasito 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.